Si ha muerto mi hermano mayor, así lo sentí siempre a Leopoldo. A los 21 años me dio la gran oportunidad de estar con su orquesta y con Julio Sosa. Te imaginarás que caminamos un trecho bastante largo juntos. Fue el mejor. Ironía del destino, ¿no? Muere justo el Día de los Inocentes, porque era un tipo tan inteligente, pero en el fondo era tan inocente, era casi una criatura, le gustaba jugar. Tengo que decir que esta es una pérdida muy, pero muy lamentable, pero muy lamentable, a todo nivel, como persona, como padre, como esposo, como director y como presidente de Adi. Ha hecho un trabajo en Adi magnífico. Esperemos que nosotros podamos seguir el mismo derrotero y que nos siga marcando el destino de donde sea. Los bandoneones tienen que estar de luto, padre. Los bandoneones tienen que estar de luto, porque era el gran bandoneón, el último gran bandoneón que quedaba. Es una amistad de casi 70 y pico de años. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué ha perdido el tango? El más grande bandoneón y organista. Es una de las personas más enormes y más generosas y más luchadoras que he conocido en mi vida. Es muy triste estar acá con sus nietos, con los que compartimos a diario en Adi actividades. Y bueno, lo conocí como persona estos últimos tres años y es un tipo enorme. Un tipo enorme y una pérdida emocional muy grande para toda la colonia artística y para toda la cultura argentina. Una de las últimas figuras históricas, uno de los tipos que luchó más, además. Siempre hablo de la lucha porque es un poco en lo que trabajamos, por el derecho de los intérpretes. Y bueno, toda su obra se ve plasmada en lo que se ha conseguido en todos estos años en la asociación. Pero para el tango yo creo que se va uno de los monumentos más grandes que ha tenido el tango en la Argentina. Hay que verlo en el día a día, compartir con él esa bonomía, ese ser humano con la mano tendida, afectuoso, convencido de la música que había elegido, luchando por los derechos colectivos de todos los músicos. La verdad que es un ejemplo, siempre lo será. Y lo aquejaba esto que finalmente se lo lleva, pero ya sabemos, se quedan en su música, pero yo lo voy a extrañar mucho y me parece que somos muchos los que los vamos a extrañar.